¡Ale, ale, 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 ale! Blanco, toca con Lautaro Costa ya, vivimos, sentimos, disfrutamos hacia todo un país, están jugando River y Lanús con la pelota del Keiko Villalba, este es Carbonero, el corte el primero, era del zurdo, exatlanta, Carlos Iquierdo, lateral para River. Parece que va Cabenagui, ¿no? Claro, por eso lo decía. Sí, con muchas ganas, el otro día en floresta estuvo cerca, se le fue por arriba, 32 metros 50 del balón, que se para la distancia de la línea de arco que defiende el arquero Marquezín. El otro es Ferreira, ¿no? Sí señor, el zurdo es Mar, pero para mí va Cabenagui, todo Lanús en su área, River, ¿quién el primero? Allí va, Cabenagui, barrera, Cabenagui, Marquezín. Fue mucho más importante el remate de Cabenagui después del rebote en la barrera que el tiro propiamente dicho, el zurdazo. Al fondo pide, ¿no? Guillermo, al fondo. Sigue Lautaro, en cara a Costa, lo corta, le des más sin falta, allá en la que libre González, ¿eh? Allí va Diego González, el fruto del arquero, González por arriba, no por abajo, sí, otra vez González, sobre la línea, terminas el rato para River. Ariel Rojas estuvo muy cerca del primer gol del partido, pero no hubo una falta contra Álvarez Balanta. Sí, va para River, mirá cómo se salvó el conjunto de Ramón. Vamos a ver la acción anterior, a ver allí. En el medio del área, en la media luna en realidad, es la acción de peligro. La pelota le pega en el taco a Maidana después de que Diego González superase a Baroero. Primero salva a Rojas y después salva a Maidana. Se prepara Ayala, un gran lanzador de balón detenido. Allí está Víctor. La distancia que marca Pigliano. En la barrera se pone el ancín y solo como referencia. Creo que esto va a verificiar Ayala que va derecho al arco, ¿eh? Ayala. Dicho y hecho el tema es que le va el remate Ayala. Y habrá salida para River. Desarrollo individual de Carbonero que rompió por adentro. Porque estaban bien ubicados los de Lanús, marcando un ataque. Y Ramón Díaz, ¿qué? Marcelo. Le grita, recién estaba hablando con Emiliano por la jugada de la pelota parada. Y le dice también, la gente está ansiosa, quiere estar ganando rápido. Y que River hace rato no patea el arco. A ver aquí, tiene esta gran chance Osmar Ferreira, va el zurdo. Se entusiasma el público millonario. En casi 26, River quiere el gol. River quiere la victoria. Allí va Ferreira de zurdo y el arco. Ferreira. Arco. Tampoco el autor Acosta retrocede y recupera Carbonero. Aquí está Mercado. Con él está Ayala. Lanza para el Keco. Qué lindo lo que hizo el Keco. Qué lindo, qué lindo. El Keco viene para Cabernet. ¡Yeeeh! ¡Yeeeh! ¡Golazo de River! Cuánta categoría. Cuánto lujo de Villalba para hacer todo bien y tomarse esa fracción de segundo para verlo a Cabenagui. Parte el pelotazo con pierna derecha de mercado. Pasquini lo marca de atrás, lo pierde. Villalba hace todo de lujo. Y Cabenagui está donde tiene que estar el goleador a la hora y el momento indicado. 9,90% te diría de gol de Villalba por 9,97. Y Cabenagui ahí, paradito, para empujarla como corresponde al gol. Litos pases de Lanzini. Buena pelota para Rojas. Aquí está Carbonero que libre el Keco. Pero así va Carbonero. El pique y las manos. Sigue Carlos. Juega para Paolo. Paolo Schmolz. Ortiz. González. González. Está habilitado Lautaro Costa. También Pasquini. Barovero se queda con la última pelota de la primera parte. Luego Pasquini. Pero viene cometiendo infracción. Que ojalá duras en todo el partido. Vamos a ver la acción. Parte la pelota. La empuja Pasquini. Después lo roza a Costa a Barovero. Con la suela. A Costa pasa de largo derecho y lo golpea a Barovero. Pero nada grave. Nada importante. No hay falta de Mercado Pasquini. Estuvo a punto de agarrarlo. Ya la pelota es de Agustín Marquezín. Potente remate del arquero. Lautaro Costa. Lo espera a Blanco. Mala entrega de River. Blanco libre a Costa. Libre a Costa por el segundo palo. Va Costa para empatarlo. ¡Palo! Se salva a River. Le queda la pelota a Oscar Benítez. Rompió el travesaño. Remata González en Opsa. Y a Costa devuelve Maidana. La pasó mal River aquí. Se sigue moviendo el arco. Bartolearon la pelota, como dice la tribuna. En la defensa. Y casi llega al empate. Acción anterior. Muy bien Blanco. Que lo ve a Costa. Va el pase. Acosta mete el derechazo tremendo. ¿Sabes qué creo que Barovero pensaba que la pelota se iba afuera? El toque de Acosta y el palo que evita el gol. González. Aquí Ortiz. El marciano para Víctor. Le pega el arco a Yala. ¡Ah, Yala! Avisa Víctor. Abraza Lina para River. Que hace bien la acción. Vamos a verla. Vendrá el toque al medio. Ortiz. Ortiz para Yala. Mirá cómo gira y se lo saca a Ledesma. Después mete remate. Tenía un par de metros para avanzar. Sigue Daniel. Valqueco. Villalba. Carbonero. Carbonero. Cabenagui. Cabenagui. Luchando un par de errores defensivos y mostrando la categoría de los hombres que tiene de media cancha hacia adelante. Allí va Villalba. La habilitación para Carbonero. La polenta de Carbonero le permite cuerpear a Golds y dejarle la pelota a Cabenagui. Que la toca. O lo empate a Lanuso. Lo gana River de contra. Ledesma. Libre Cabenagui. Ledesma. Espíralo Mercado. Mete libre solo. Para Lanzini. Cabenagui. Villalba ha habilitado. Villalba por arriba. Gol. Gol. Lazo de River. En esa pelota que le gana Ledesma Acosta está la clave. El pase. La apretada marca sobre Lanzini. Le queda a Villalba que se la encuentra y le da. Ahí está Lanzini. El toque a Cabenagui. Le queda a Villalba que se perfila y con la derecha la pone en el palo más lejano de Marquezín. Que vuela para la foto. Qué jugado hizo Lanzini. Ahí en cara a Manuel va. Lanzini. Lanzini. Cabenagui por adentro. Lanzini. Marquez Ingelibre. Estaba Carbonero. Manu. Hay un chico en la cancha. Hay un nene en la cancha. Esto es un dato bastante... Bastante ruidoso, ¿no? No hay un nene todavía, ¿no? Sí, sí. Un nene entró. Llega, ¿eh? Bueno, ahora seguirá de la cancha. A ver, el policía. No, no. Te va a hacer pasar un papelón. No, no. Vas a pasar de largo. Una escena absolutamente... No hay que maltratarlo. No hay que lastimarlo. Hay que sacarlo de la cancha. Buscar a sus padres, a su familia. Ya no está Camenagui. River quiere liquidar el partido de contra. Toda la luz el balón detenido en busca del descuento. Izquierdoz. Arriba, elevado el cabezazo de Izquierdoz. Será salida para River. Espera del área. Junto a él está Ramiro Funes Mori en la marca. Centro de Alejandro Silva. Busca Santiago también. Paolo Goltz. La pelota será controlada ahora. Ojo, Carbonero y Goltz, ¿eh? Moro Ortiz se está agarrando. La pelota es controlada por Baro Vero. Rápido para Lanzini. De cara a la gloria. De cara a liquidar el partido. Mano a mano. Tiene que escapar y enfrentar al arquero. Mano a mano con Pasquini. Escapará y enfrentará a Marquezín. Sigue Lanzini. Lanzini, 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 Lanzini. Qué cerca estuvo Manuel. Vamos a ver la jugada anterior en la que es el mano a mano entre Pasquini y el hombre de River. Allí va. Para acá, para allá. Me voy para acá, me voy para allá. El zurdazo cruzado que sale al ladito del poste. Técnicamente la jugada fue perfecta. Con River 2, Lanús Cigro. Sigue Manu. Engancha a Lanzini. Escapa de Cigro. También de González. No puede con Goltz. Se la lleva a los tumbos rojas. Meta atrás para Carbonero. No le podés pedir más a River en ataque. Dos, tres toques en la jugada individual. El pase al medio que llegará ahí para que Carbonero meta ese derechazo. Perdió un solo partido contra Rodoy Cruz. Saca a Goltz. En la última pelota de la noche. Se adelanta Pasquini. Hablido de lo que es cierto. Claro, claro. Rebota el mercado lateral para Lanús. No hay más tiempo. Acaba de ganar River. Esperando el clásico a la bombonera. Palpitando el domingo el superclásico. Deboca a River. River le acaba de ganar a Lanús. Dos a cero. Dos a cero.